El Ayuntamiento de Coín continúa los trabajos de mejora y arreglos de caminos rurales en colaboración con los vecinos. Esta semana han comenzado las obras en un ramal del Camino de Elegido que se encontraba en malas condiciones. El camino une una serie de viviendas en zonas agrícolas de Elegido Bajo a lo largo de un kilómetro aproximadamente. El arreglo abarca el carril y la red de abastecimiento de agua que presentaba algunos daños y deterioro por su uso. Ya aprovechando ese arreglo desde la Consejería de Agua en colaboración con la de Caminos estamos instalando la tubería de agua potable porque en esta zona hemos tenido muchos problemas y muchas averías. Por tanto nuestra intención es todos aquellos caminos que se vayan arreglando por parte de la Consejería de Caminos Rurales es instalarle las tuberías de agua potable nuevas para evitar esa fuga y esa rotura que muchas veces debido al desgaste y al uso de las tuberías pues se van sufriendo. La actuación consiste en la instalación de nuevas tuberías de abastecimiento de agua potable con una inversión de unos 10.000 euros más el trabajo de los operarios y técnicos de la Consejería de Aguas y una vez finalice se procederá al adecentamiento del propio camino con la reposición de todo el pavimento en aglomerado. La Consejería de Caminos y la Consejería de Aguas que vienen trabajando conjuntamente para que de alguna manera pues esto tenga un firme como Dios manda. Es una reposición de todo el pavimento en el aglomerado. Este camino hemos visto que el aglomerado va a funcionar bastante bien y en definitiva lo que queremos es que todos los vecinos que han participado en este convenio del 50-50, 50% entre el ayuntamiento y los vecinos del municipio pues poderlo llevar a efecto. Esta es una de las actuaciones en caminos rurales que se realiza mediante el convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la comunidad de vecinos. Cada parte aporta el 50% de la financiación del proyecto. Esta actuación fue aprobada en el Pleno Ordinario de noviembre. Este tipo de intervenciones seguirán en otras vías municipales del entorno agrario. Yo a todos los vecinos de aquí de la parte esta del municipio, concretamente donde nos encontramos ahora mismo y donde toda la maquinaria está trabajando y los servicios operativos conjuntamente de agua y de camino pues pedirle un poco de paciencia, que atiendan a las medidas y que en definitiva de lo que se trata es de que el arreglo que se le va de aquí pues de alguna manera pues vaya a beneficio de todos ellos.